y hola que tal cineros y cineras como están chicos espero que estén bastante bien el día de hoy el día de hoy estamos nada más y nada menos que en la greta del invocador con una nueva skin para hacer la review ya saben que estamos dando haciendo las reviews de la skin del pb esta vez estamos nada más y nada menos que con poppy vale con poppy astronauta este ver va a ser un vídeo smr nada más subiendo niveles o sea que orgasmo se siente cuando subes muchos niveles vale les iba a decir es estamos con esta nueva skin la verdad es que está bastante bastante chula me alegro mucho de que ya por fin la hayan sacado una nueva esquina poppy porque creo que la tenían un poco abandonada desde el tema del rework pero me alegro muchísimo de que ya por fin la hayan visto y la hayan sacado sinceramente o sea miren el nivel de detalle el tema del el tema del martillo el tema del escudo no sé está bastante bastante bien sinceramente vale vamos a comenzar con la review vamos a hacer el típico chequeo de los controles a ver si han cambiado las inignaciones o a ver si siguen normales así que vamos a ver control 1 el chiste ok no no sabía esta de este chiste sinceramente no no tenía idea ok aquí se repite vale vamos con el control 2 ok control 3 el baile la verdad que está bonita la skin sinceramente no está tan mal control 4 la risa ok se reí bien chistoso me recuerda a pitufina no sé por qué vamos a comenzar ahora con el tema de la pasiva ya saben que cuando tú das un autoataque básico cuando tienes la pasiva cargada tiras este el escudo por así decirlo el roco y lo recoges vale tiramos el escudo ok se escuchó muy fuerte el golpe interesante lol que bonito sea el tema de la pasiva del escudo o sea miren esto o sea miren qué bonito con el anillo y todo wow vamos a ver el tema de la q sin golpear ok ok la q también está bastante bien vamos a ponerle la q los autoataques los autoataques siguen siendo los mismos por así decirlo la verdad lo que me gusta mucho es el tema del martillo del de que es como que propulsado no por así decirlo está bastante bien la w orale oye está bonita w por el por el aura y todo como que muchos juegan con el tema de los anillos de estos miren por ejemplo no sé me gusta imaginar un poco el tema del lore de las skins un poquito nomás ok está bastante bien la e la e es como ok como si fuera una bala miren como si fuera un cañón o algo así por el estilo no sé si se llega a presionar o sea ok y ahora el tema de la r lo que necesitamos ver lo carga y wow es un cohete lo que lanza no se va a ver aquí porque necesitamos golpearlo verdad vamos a verlo dónde estás estás acá o sea miren es un cohete lo que lo lanza wow oye está bastante bien eh pero bueno sinceramente ahora que ya vimos todas las skins les voy a dar mi mi ¿cómo se llama? mi opinión creo que de las skins la que está mejor es la de bardo mi top 2 creo que va a ser nar más que nada por meganar sinceramente y esta se queda en top 3 pero no es porque esté fea sino que porque meganar sinceramente el tema que lo hayan cambiado y lo hayan puesto así como monstruo de como un alien está bastante bien si le estoy sincero vale ok está bastante bien y cuando la roja deja como que una obra o sea suelta como que pequeña obra azul no sé si lo llegan a notar vamos a ver el tema del vaqueo si el vaqueo es mejor que el de nar creo que inclusive me quedo con esta en top 2 vamos a ver ok a ver ay se pasó en el lanzan a eso que está más gordito ok creo que esto se dedicara a top 2 solamente por el vaqueo este muy interesante está muy chido está muy bonito sinceramente vale ¿qué más podemos ver? bueno ahora toca ver como muere nuestro personaje este momento triste y sad que tenemos que hacer la automorición sorry poppy no es por nada nos sentimos chao ay ¿por qué no se presenta? ok creo que es lo mismo de siempre la la murición pero bueno está bien está bien está decente la verdad es que esta es una skin bastante bonita sinceramente y he de decir que que pues tiene tiempo que no le sacaban una skin a poppy creo yo no sé muy bien cuando salió el tema skin pero creo que salió por allá del 2018 2019 más o menos o si no es que todavía hasta un poquito hasta todavía más no sé la verdad pero bueno espero que les haya gustado el video si enero ya saben que pueden dejar su like su comentario comparte este video con tus amigos para que más personas se unan a esta hermosa familia yo soy Sionet619 hago streams todos bueno hago streams de lunes a sábado en twitch.tv barra Sionet6 por si quieren ir a visitarme este y seguirme por ahí también por favor me ayuden muchísimo y este jugamos ranked jugamos con viewers y estamos ahí jugando lolcito y también minecraft así que muchísimas gracias por su tiempo yo soy Sionet619 Dios me los bendiga y nos vemos en un siguiente video adiós